En el capítulo anterior de Dragon Ball Z Budokete en Kenchi 4, el torneo del poder continuaba y el joven Goku se enfrentó con todas sus fuerzas contra el gran Jiren, utilizando todas sus transformaciones, Super Sarajin 1, también el Super Sarajin 2, el Super Sarajin God y hasta el Super Sarajin Blue, pero nada podía hacer contra el todopoderoso Jiren. Así que hoy, después de la supuesta muerte de Goku frente a manos de su Genki Dama, hoy se levanta de nuevo, hoy es el día, el Ultra Instinto. Así que estamos aquí, Goku contra Jiren, sé que este era el título anterior vídeo y me lié, pero bueno, Goku sufre una transformación que impresiona a los dioses, se trata del Ultra Instinto, ahora es cuando Jiren se toma esta pelea en serio. Bueno, esta batalla al final me quedó demasiado larga y no sé qué título ponerla ahora, pero bueno, voy a poner Goku Ultra Instinto a seca, seguramente, o algo así, ya que antes yo puse Goku Ultra Instinto contra Jiren. Y vamos a ver, es un poco pesado porque hay que pelear un montón de veces contra Jiren y hay que spamear bastante, ¿vale? ¿Tiene alguna observación? Aquí viene, ¿quién viene? Cuéntame más, cuéntame tu historia. Esta música suele dar copy, así que espero que no me dé copy, vamos a ver qué tal. Ay, qué calor hace. Oh, Goku se ve impresionante, sí, sí. Veo con sorpresa que hay algo distinto en él. Con sorpresa. ¡Sorpresa la que te voy a dar! ¡Marciano! Ay, que tengo hipo. Una gran cantidad de calor. Su ki es un estado imperturbable. A ver, el Ultra Instinto, ¿qué pasa? Que genera tanta calor. Ay, que me hago tanta calor que te acabas jodiendo. Solo no es que observar lo que hará, ya que es la primera vez que veo a Goku en ese estado. Yo no, pero aquí lo tenemos. Hay que spamear bastante, ¿eh? Ya te digo. Creo que ahora no me quita nada, pero luego, luego sí. Luego se vuelve muy pesado. Así que vamos a empezar a dar el puñetazo. Que pegarle el puñetazo está bien. ¡Eh, eh! ¿Veis? No me quita nada. Luego, luego sí. Así que vamos a aprovechar ahora y vamos a hacer un montón de cuerpo a cuerpo. Hombre, me está pegando una paliza. ¡No! A ver, vamos a ver. Hay que tener cuidado después, ¿eh? Que después el desgraciado no empieza pegando y puedo llorar una chica. Vale, tengo aquí suficiente para hacer un Kamehaz. Efectivamente. Me queda todo bonito, ¿eh? Madre mía, ¿qué paliza te vas a llevar, amigo? Creo que luego me pega y acabo llorando. ¡Eh, eh, el pesado! ¡Uh! Lo he esquivado eso. Empezaba a spamear con eso constantemente. Así que hay que tener cuidado de que no me spame tampoco tanto, ¿eh? Pero sí que me va a spamear. Seguro. Seguro. ¿Cómo? Madre mía, la que se está llevando el pobre Giren. ¿Giren, te gusta tu combo? Toma, mongolo giratorio, que no te lo espera. ¡Eh, no, no, es broma, broma! Pega, pega un poco como Guter, ¿verdad? Amigo, eres un poco pesado. A ver si te puedo hacer algo. Madre mía. Estos combos no son normales. ¡Galline, levanta, cobarde! Bueno, cobarde. No me quita nada, ¿eh? Pues espérate. Ahora aquí cuando empieza el daño... No sé si es la siguiente. ¡No sabe darte por vencido, Son Goku! Ya habría sido derrotado. Bueno. Lo intento, pero no. Espero que no me peguen una paliza, que seguramente sí. Y a los Goku no habla, ¿eh? Vamos a ver el otro combo que tiene. Uf, pensaba que me iba a comer eso, ¿eh? Vamos a ver. ¿Cuánto le quitamos? Bastante. Voy a cargar mi ki, porque creo que todavía me quita cero. Y luego ya me van a empezar a dar una paliza. Así que vamos a cargar bastante. ¡En aquí, Topo! Vaya, por Dios. ¡Eh, me ha pegado, eh! ¡Qué cerdo! No te lo esperaba, ¿eh? Ya, va a pillar el Topo. O sea, Topo va a morir en breves. Madre mía, la que se está llevando Topo. ¡Pelotas de energía! Ahí está. ¡Caraya! Eso no me lo dice en la calle, ¿eh? ¡Feo! Que tiene cabeza de escroto. No, versión mal. Habla por el bigote, no habla por la boca. Mira, ¿a dónde va? A ver, está currado porque esto lo está haciendo gente que no son profesionales. Pero me hace mucha gracia. ¡Son Goku! ¡Édete, bigotes! Habla por el bigote, me da miedo. ¿Quién viene ahora? Jiren, ¿no? Ahora aquí hay que tener miedo. Porque Jiren, cuando tiene un poco de kit, empieza a spamear un montón y eso lo odio. Pero bueno. Mira cómo me mira. ¡A mí no me mire, eh, tonto! ¡No! Ya me he equivocado. Creo que voy a pillar. Ah, no, ha pillado él. Jiren, te voy a mostrar que el verdadero... O sea, si me pega ahora mismo, me quita vida. Ahora no somos inmortales. Vaya. Pues hemos empezado mal. Cuidado que tiene aquí, eh. Que tiene aquí suficiente. Me iba a hacer el ataque, pero al final me lo ha hecho. ¡Ahora! A ver si le llego a dar. ¡Rush, cámame, ja! ¡Ah, vale, vale, vale! Digo yo que a lo mejor no le he dado. ¡Cáme, áme! ¡Ja! La tenía que le hizo a Kefla. Y ahí va. ¿Cuánto le quitamos? Va a empezar a pamear, eh. Ya te iba a empezar a pamear un montón. Así que hay que tener cuidado. Voy a cargar mi ki por si las moscas. Tírame la técnica. ¡No! No venga pa' mí. Ya, sabía yo. ¡Ah! ¿Ve? Y empiezo a spamear el Giren así, pero constantemente. Ahora me ha empezado a cargar ki. ¿A que sí? ¿Ves? Y luego me lo vuelvo a tirar. Y me da mucha rabia. Te voy a tirar pelota de energía. Voy a cargar aquí el poder al máximo. Y me voy a hacer que transporta para... Tiene que ir suficiente, ¿no? Va a darte miedo. Me ha quitado la camiseta. Me ha quitado la camiseta. ¡Hostia! ¿Ves? Ya empieza. ¡Odio que spamee! Pues el personaje te va a spamear todo lo posible. Y no puedes hacer nada. Y me da mucha rabia. Y hay que aguantar bastante, eh. Mirad lo que me ha quitado ya. ¡Pelota! A ver. ¡Ahora! ¡Eh! ¡Ahora! A ver si le llega a dar. Porque esto parece que se medio buguea. ¡No! No se ha bugueado. ¡Bien! 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 Hay que aguantar otra pelea más, eh. Con la vida que nos queda. Así que... Lo suyo sería spamearle un poquito antes de que nos siga reventando. Ahora R3, R3. Míralo. Sigo como zombie, eh. ¿Se trata del ultra instinto? ¡Efectivamente! No controlado. Con razón se mueve de esa forma. ¿Cómo yo lo hago? ¿Quién pone? O andando sexy. Es un estado mental que ni siquiera un dios puede alcanzar fácilmente. Muy bien dicho. A ver que nos cuenta. Ya. Pontería. Eso es imposible. Ah, lo malo de Jiren que se ha curado toda la vida. Y ahí me da un poco de miedo. Porque me puede hacer pupa. Y yo no quiero llorar. Ya. ¿Tiene aquí? No. Ah, yo tengo toda la vida también. Análisis de movimiento. Cuidado que ahora empieza a esquivar. Yo voy a tirar una pelota de la... Bueno, esto no es una pelota. Esto es un supercar... ¿Le doy? Vale. Hora de atacar. Hora de atacar ahora que no tiene aquí. Eh. ¡Ajá! ¡No! Me han visto análisis de movimiento. ¡Ven, ven, ven! ¡No! No cargues, eh. No, no cargues que luego me empiezas a pegar. ¡Uy! ¡Qué pesado! No cargues. ¡Que no cargues! Y cuando empieza a cargar me da un poco de miedo, eh. La verdad, porque es que empieza... Literalmente empieza a esquivar todo. No sé si hay otra batalla más con Goku Urtex Tinto. Pero mola. Mola verlo. Eh, por favor, eh. Ya, 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 ya. Soy buena gente. El vio para ti, eh. Brr. Brrra. Hola. Toma. Y ya estoy a juntar la pared. ¡Eh! ¡Ah! No puedo huir de mí, cobarde. Quería huir, eh. Madre mía la que se está llevando, eh. Vamos a intentar hacer una técnica. Vamos a ir para él. Paramos y hacemos... ¡Ah! Un golpe meteórico. Tengo que reiniciar porque me pegó. Y yo lloré. Ya tiene aquí suficiente. Así que voy a intentar huir. Ahí está. Ahí lo tenemos. El spam. Y le pegamos una panada. ¡No! Pensaba que no tiene vida. Le tiré un par de pelotas. Te las come. Ahí está. ¡Es una imagen inigualable! Eso, eso. Soy guapo. Pero ese calor ojalá que haga algo al respecto. Eso es. Cuando un cultivo de Ultristo empiece como a sudar. A tener mucha calor en el cuerpo. ¡No! Creo que gano. Creo que gano. He ganado. Es así. Ve y se va a curar a tope. Madre mía. Y esto me da miedo. Me va a hacer el ataque este movimiento. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Ay! Oye. Sabía yo que iba a hacer la técnica hasta el movimiento. ¡Oye! Se ha vuelto loco Jerry. Cuidado, ¿eh? Cuidado que me he estado una paliza y me da un poco de miedo, ¿eh? Bastante miedo. A ver, me voy a intentar ir bastante más. ¡Eh! Soy buena gente. Soy buena gente. Pero ¡cúrame! Que si no me curo lloro. A ver, le quito bastante más de lo normal, creo, ¿eh? Creo. ¡No! ¡Uf! Menos más, menos más que le he metido ahí el puñetazo todo fuerte. ¡Ah! Deja de protegerte. No, las dos veces no funciona la misma técnica. ¡Ah! Eso me ha doliado. No cargue, no cargue. ¡Uf! He huido, ¿eh? Menos más que he huido. He huido último ahora. Si no me pillo ahí, que flipas, ¿eh? Me voy a que ganamos el combate, ¿eh? Espero no poder luchar con Goku Urte Instinto que si no lloro. Madre mía. ¡Gajiren! ¡Ah! ¡No! Va a parar el mongolo giratorio. Espérate que se muere, ¿eh? ¡Mmm! Bien, buen puñetazo. O sea, Jhin son seres muy interesantes. Eso me dijo ella, que yo era muy interesante. Vamos a ver. Me da miedo. Y me va a spamear la misma técnica, que sí. Sin embargo, este calor se ha convertido en tu punto débil. Quedo calor, la verdad. Ah, en persona también. Ahora mismo con los focos y tal, hace calor. Le esquivo. Yo le he dado el botón de esquivar. Algo con suerte de esquivar. Esto es trampa, ¿eh? Esta técnica es de spammer, ¿eh? Cerdo. ¿A quién venía ahora? Mírame, que estoy casi fuera. ¡Hombrejito! Esto me mola más, ¿eh? Un asesino... El asesino universo, ¿qué estás haciendo? ¡Venir a luchar! ¡Venir a luchar! Estoy trabajando. Yo creo que no, ¿eh? A ver. Salto de tiempo de 5 o 6 mil... Medio... 5 milímetros. Milímetros. ¡Ojo, eh! ¿Ajo, te lo quita? Oh, ya, ahí la técnica de Vegetta. Vamos a ver. ¿Qué más técnica tiene este muchacho? ¿Esto? Rayo de poder. Está bien. Y ahora que le hemos pegado. Vamos a esperar que me cargue una barrita. Y ahora le damos más fuerte. ¡Venga, Jhin! ¡Ahí, pégate con la pala invisible! ¡No! ¡Hostia, cómo le he parado! A ver si podemos cargar una barra y le hacemos el definitivo con... Con Gil, que puede quedar bastante bien. ¡Venga, Jhin! ¡Madre mía la que se está llevando! Oye, le estoy a una paliza increíble. Esto no me ha pasado anteriormente. Intenta cargar mi super mega definitivo. ¡Déjame, eh! ¡Hay un good person! Vete a una vuelta. ¡Va, va, va! Que salga el yeto. Tiene el abodez. Tiene el abodez, ¿eh? ¡Ahí está! Menos mal que se lo hemos hecho. Y va a quedar bastante espectacular. Así que pido likes por esto. ¿Creíste que podías derrotarme? Calvo contra calvo y marciano contra marciano. No sé qué decir. Tú tienes más músculo. Pero yo tengo dos huevos en la cabeza. Ya no yo. ¡No! Se han vuelto toda la vida. ¡Mierda! Menos mal que apenas me ha tocado, ¿eh? Cuidado que tiene aquí suficiente para hacerme la técnica del spam. Así que voy a intentar quitarle más barra. Así, de esta manera. Ya lo puedes cuidar, ¿eh? ¡Venga! ¡Pégame si eres capaz! ¡No, no, no, no! No me espames, ¿eh? ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Deja de protegerte! ¡Eh! He usado el salto del tiempo, ¿eh? ¿Cómo me ha dado? Ahora. Salto del tiempo, ¿eh? Madre mía la que se está llevando el Jiren. Ahora mismo. Todavía no puede tirarme de técnica. Así que eso está bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Salto del tiempo! Espectacular, ¿eh? Voy a intentar tirarle para allá y hacerle una técnica. Ahí contra el dedo. Contra el dedo. ¡Bien, bien, bien! ¡Cuánta más feza lo hará! ¡Deja de perder el tiempo! ¡Es bromista el Jiren! ¡Es muy bromista! Esta es mi misión. Y me acompañarás hasta el final. O sea, su misión es suicidarse. ¿Sigue el combate? Sigue el combate. Hombre, ya no tiene mucha vida el Jiren. Oye, déjame. Pero tiene suficiente para famearme la técnica. Y no quiero. Así que voy a intentar... ¡No! Me lo pongo, tío. No es que no te puedes proteger de eso. Menos mal que tengo mucha vida. A esto os decía que hay que tener bastante vida. Si no lloras. No cargue, no cargue, perro. Le voy a tener una pelota, ¿eh? ¡Pelota! Para que no cargue. ¡Pelota! ¡No, análisis y movimiento! ¡No, que eso me esquiva! Tiene que ir para hacerme... Eso es. Yo que estaba esperando, amigo. ¡No! ¡No! ¡Dáme! Ahora verás. No sé por qué he tirado esto. No le voy a dar, ¿eh? ¡Ah, pues mira! ¡Ah, he perdido! Se ha vuelto fuerte, mire. Yo no me rindo. ¡Opia! ¡Que no cargue! ¡Que luego me spamea, cerdo! A ver, lo de todo la santa de quién soy yo. ¡Yo soy hito! Me encanta hit, ¿eh? Personaje me gusta mucho. ¡Nerra! Fue algo distinto. He dejado con ball y eso me moló. Le puedo hacer que te voy a montar la pared. Ahí está. Le puedo hacer que te voy a montar la pared. Ahí está. No, 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 no. Ahí está, que me ha pegado. Este último y sencillo golpe te atrapará en una jaula del tiempo. ¡Muy bien, muy bien! Ahí está. Detuvo los movimientos de Jiren. Esta es una de las técnicas que Hit ocultaba. Efectivamente. Dos huevos en mi cabeza. Tengo miedo. ¿Qué te sucede? ¡Muévete! Al parecer está usando un salto ininterrumpido en el tiempo en Jiren. Bueno, la gente ve que están quietos, ¿sabes? Esa era la técnica secreta del señor Hit. Señor, ¿eh? El señor. O sea, ya, ya, bien, jefe. A mí también me dice un señor y cada vez me dice un señor la vida real me enfado. A Jiren hasta que el tiempo acabe. Creo que no podré mantenerlo inmóvil hasta el final de la batalla. Mi fuerza no lo soportará. ¡Acabaré contigo! Obtener triunfo para el universo 6 es mi misión. Claro, para no morir. Obviamente está bien. A ver. Perfecto. ¡Es un honor! ¡El honor de un asesino! No hay. No hay. ¡Qué ridículo es! ¡Tú fin! Muy bien dicho Jiren. Yo estoy con Jiren, ¿eh? Ahí está el espameo de la técnica. Y así es como... Hit. Yer del combate. Y creo que terminamos el capítulo de hoy. Efectivamente. Y así es como acaba. ¡Y se hit el universo 6 ha sido eliminado! Pobrecito. Bueno chicos, aquí dejo el video. Espero que os haya gustado, que os deis un buen like. Y si no os tendréis un video hoy de dos combates, lo tendréis mañana porque mañana hago mil días y me dan el Goku LR de los mil días. Así que nada, ahí lo tenéis superado. Nos vemos en más videos. Espero que os haya gustado. Un buen corazón, un buen like. Suscribirse para más contenido. Y nos vemos en más videos. Os quiero guapos. Viva Histo, aunque ha pillado. Y a pegarle al marcianito. ¡Que no! ¡Suscríbete al canal!